El estilo que hace la diferencia, Disco Móvil Habana Que pena tengo, Con mi mujer, Que pena tengo, Con mi mujer, Que yo no sé, Que lo que tengo, Que yo no sé, Que lo que tengo, Yo tengo un tengo, Que no he tenido, Que lo he sufrido, Con ese tengo, Que yo he sufrido, Con ese tengo, Yo me mantengo, Con ese tengo, Yo me mantengo, Con ese tengo, Cuando la veo, Yo me traigo, Cuando la veo, Yo me traigo que pena tengo, Con ese tengo, Es que te quiero y nunca te tengo Yo me la tengo, con ese tengo Es que te quiero y nunca te tengo Es que te quiero y nunca te quiero No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no